Un día importante hoy para el Partido Popular de Canarias y particularmente para el Partido Popular de Gran Canaria donde presentamos a todos y cada uno de los candidatos, donde presentamos a todas y cada una de las candidatas a los distintos municipios. Espero y deseo que los Gran Canarios nos brinden la oportunidad de tener al mayor número posible de alcaldes o de alcaldesas en esta isla. Y estar en Gran Canaria es hablar de vivienda, indiscutiblemente, porque en Canarias en general ha habido un gran abandono en política de vivienda y desde el Partido Popular queremos decirle a los Canarios que hay solución, claro que hay solución. En un corto plazo adquiriendo vivienda terminada, en un largo plazo construyendo vivienda y en el camino, en ese medio plazo, terminando esa vivienda que está casi terminada. Por lo tanto, creo que hay fórmulas suficientes y particularmente para los más jóvenes tenemos que hablar de esa ayuda para que se puedan emacipar. Hoy en día, adquirir una hipoteca o conseguir una hipoteca es sumamente complicado y desde el Partido Popular ofrecemos ese 20% para el total del valor de tasación de la vivienda desde el Gobierno de Canarias en forma de aval. Creo que es una medida importante y de igual manera una bajada de impuestos para que puedan adquirirla con mayor facilidad. Pongamos un ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es uno de los impuestos que planteamos su bajada. ...seguida en carretera, en servicios sociales... Díganme, no tenemos para dejar nadie. Hablamos de vivienda, ni una sola. ...y para eso creo que entre todos podemos llenarse de mis compañeros que ya están gobernando. Saben que cuando gobernamos... ...el Gobierno de Canarias con nuestro presidente autonómico, el futuro presidente de las listas constitucionales para la Canarias... ...el maniobro del futuro, el futuro de la lista de Canarias, llega la hora de tener liberados, llega la hora de tener un cambio histórico que digo que gobernamos, seguir gobernando... ...y que el futuro de todos ustedes, el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, y por eso tenemos que estar pendientes de lo que queremos. ...alcandesa de las palmas de Gran Canarias... ...alcandesa de las palmas de Gran Canarias... un futuro mejor presidente de los 88 municipios de Canarias, porque ha apostado en Gran Canaria con los canariones, con los 21, para dar en volata a mejorar la situación económica, política y social. Queridas amigas, este es el equipo que va a teñir la isla de Gran Canaria y de la esperanza, este es el equipazo del Partido Popular de Gran Canaria. Necesito para ser presidente del camino, que se ha olvidado de las personas, de lo cual, un camino plural, un camino diverso, que vean en la candidatura del Partido Popular, todos aquellos, el futuro más del Partido Popular, a que mi cariño de Gran Canaria y de los... Muy buenos días, muy buenos días. Y por arropar al Partido Popular, por arropar a esta gran... Permítanme que comience mi interrupción a quienes van a ser los próximos alcaldes y alcaldesas de la isla de Gran Canaria. En todos y cada uno de los rincones de este archipiélago, en todos y cada uno de los 88 municipios... ¿Quién va a ser el próximo presidente? El próximo presidente que merece esta isla. En este archipiélago, les decía, quiero que... A todos y cada uno de los voluntarios, a todos y cada uno de los afiliados, gracias, un millón de gracias, de verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!